Con la finalidad de brindar atención médica de calidad, el gobierno de Tamaulipas construyó un laboratorio y centro de salud en Reynosa, modernizando la jurisdicción número 4. Este edificio médico cuenta con lobby, laboratorio, consultorios, área de curación y vacuna, consultorio dental, área de detección oportuna del cáncer, atención integral al adolescente, nutrición, rayos X, ultrasonido, protección contra riesgos sanitarios y farmacia. Además, tiene un área para los héroes de la salud, donde se encuentra el área administrativa, un comedor, archivo, aula, auditorio, site y salón usos múltiples. Con servicios de salud más completos y eficientes, beneficiamos a más de 200 mil reinocenses. Seguimos trabajando por tu bienestar, por tu salud, por ti. Gobierno de Tamaulipas